El IBEX 35 ha subido un 2,38% este lunes y ha recuperado los 6.800 puntos en parte gracias al tremendo rally que han vivido los valores relacionados con el turismo. Compañías como Melia, NH, IAG, Amadeus o Aena han avanzado con muchísima fuerza después de que el fin de semana Pedro Sánchez anunciara que finalmente se habrá temporada de verano. El protagonismo del turismo se ha producido en una jornada típica en las bolsas sin las referencias de Wall Street y Reino Unido por festivo. El festivo en Estados Unidos no parece haberle dado una tregua a las tensiones comerciales con China. Este fin de semana, un asesor de la Casa Blanca ha afirmado que es probable que China se enfrente a sanciones por parte de Estados Unidos si finalmente se aprueba el proyecto de ley de Hong Kong. En el marco macroeconómico, los inversores han estado muy pendientes del dato de IP de Alemania, que se ha contraído un 2,2% en el primer trimestre del año, lo que coloca a la mayor economía de Europa en recesión técnica. Gracias por ver el video.